Tiempo Flow a Real G for Life Jajajajaja ¡Usted haría un pedo! Tiempo Flow a Real G for Life Atomato OK Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese tipo Esa te me deja con ganas de to Ay, esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese tipo Esa te me deja con ganas de to Aquí se va el maun desorden Jajajajaja Ey, 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 ey ¡Oh, oh! Cuando vio la Mercedes sola se fue moja de... Pega, 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 pega tú, pega, pega tú. Mudo en lo, mudo en lo, mudo en lo, mudo en lo. Pega, pega, pega tú, pega, pega. ¡Vamos, Rulay! Pide que hay... Y se pegue, pegue, que se pegue, pegue, pegue. ¡Perreo, perreo, perreo, perreo! Y se pegue, 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 pegue. ¡Perreo, perreo, perreo, perreo! ¡Que se tegue duro, duro! Para abajo!! ¡¿Quin from the leaders? ¡Vamos a arrancar! Para abajo, la cadera Te ta vogiero, te ta vogiero La hummedia guay al reggaeton Vamos teỗi 61 Estás escuchando La Nueva Escuela DJ Bride Suéltalo